Por eso les digo, solamente el 30% están abriendo sus puertas, según me dicen, a nivel de Chepén. 70% no me están abriendo las puertas. En lo que es la región en general. En lo que es la región estamos como en un 50%, ¿ok? En la libertad. Ahora, esto ha pasado en otras regiones y por eso estoy viniendo y voy a tener que ir hablando y conversando y aclarándoles porque concientizarlos es que no tengan miedo, por favor. Ahora, es sumamente importante que abran sus puertas. Llegó a nuestra ciudad con la finalidad de pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía en las campañas de fumigación. Patricia García, ministra de Salud, sostuvo que esta medida se debe a que el 50% de personas se muestran reacias a las campañas. Así es, eso es lo que estoy hablando con el director regional para comenzar a tomar, primero, concientización. Segundo, romper estos mitos no hace daño. La recomendación es tapen su comida, salgan con sus mascotas, dense una vuelta por una hora, ¿ok? Y regresen a sus casas y luego, ábranla. ¿Habrá la necesidad de llevar a la Fiscalía de Defensoría del Pueblo para abrir puertas acá en la libertad? Yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, parte de las campañas de fumigación deben ser acompañadas con la Fiscalía y deben ser acompañadas también con el Defensor del Pueblo porque es una cosa que necesitamos. Asimismo, agregó que pedirá un informe a la Gerencia de Salud sobre el presupuesto de 2 millones dados para atender la necesidad. Dijo que se brindará más presupuestos si se necesitara reforzar más el sector. Pero antes de que yo me vaya, yo necesito tener, de parte de aquí de la región, justamente el plan reforzado de fumigación, ¿ok? Y de acciones de prevención y además si se van a necesitar más recursos para personal para poder hacer este plan reforzado. Y sí vamos a apoyar porque sí tenemos recursos para poder apoyar lo que se necesite. Finalmente sostuvo que se entregarán tapas de bolsas con reforzado plástico a la población para que tapen sus recipientes y así evitar que los zancudos dejen sus larvas. Pues estamos ya trabajando con la dirección regional para comenzar a distribuir inclusive estas tapas. O sea, que la gente se comience a acostumbrar a tapar, ¿se dan cuenta? Porque estamos buscando este zancudo para eliminarlo. Son unas tapas que se pueden colocar en los cilindros, se puede colocar en los cilindros, pero también las tenemos para los baldes. Ahora, los cilindros y los baldes tienen que lavarse muy bien porque una vez que se acabe el agua, los huevitos se quedan secos ahí, pueden durar hasta un año. Uno vuelve a echar el agua, nos dice, ¿eso está limpio? No, de ahí sale nuevamente el mosquito. Eso está limpio. Dos. Eres. Uno. T größer. T costume. Timo. Tino. Nós. Dieu. Das. Tadore. Tех. T著. Tito. Terno.